jaja te lo he cogido perdoname oiga me estan llamando al movil andeamos todos abdominales no? yo hago abdominales a ver si ah 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 donde estas abuelo? ah ah que gracioso este hombre me estas haciendo la burla tu no? no hombre no yo he sido peluquero uy perdona no no pero ten cuidadito ten cuidadito tu pelo peli rojo me gusta si es unico tu ten cuidadito